Hola, hoy te voy a presentar este espectacular lote de 905 metros cuadrados, con salida al río, en el barrio El Naudir. Ubicado en Escobar, sobre Ruta 25, frente a Nordelta 2 y rodeado de barrios privados, es una zona exclusiva y que está de moda, en pleno crecimiento y expansión. Con excelente acceso, a solo 10 minutos de autopista panamericana, El Naudir propone un estilo de vida náutico para disfrutar en familia y con amigos. Por ello su propuesta es integral y cuenta con todo lo necesario para llevar una vida familiar, social y exclusiva de manera plena y en plena naturaleza. El Naudir cuenta con un espacioso Zoom, dos clubhouse, piscina y una zona de deportes con tres canchas de tenis y una cancha para jugar al fútbol, al rugby y al hockey. También tiene un área de juegos para los más chicos, un área de servicios y un sector comercial. No dejes pasar esta oportunidad, este lote es una excelente inversión y una oportunidad única, por su ubicación y su precio. Si querés visitarlo y conocer más sobre esta propiedad, por favor, comunícate al número de celular que figura en la publicación.